Chacho, qué bonito está, mira cómo va, diga qué baila. Pero mira, pero mira qué chocho bonito, mira qué chocho. Chocaron, el que tiene ella, compa, en la parda. Mira que estoy preparado, y estoy aquí con el palo, pa' matarle a ella, compa, la cucaracha. Falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama. Se lo dice Pablo, se lo dice, no, no, que esa era la que apuntaba. Que la tabla no se estrellara, que ella noche se cayó, y el vecino despertó, la descarada se cayó. Falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama, falta una tarde en la cama. Se lo dice Pablo, lo dice Nana, esa era la que apuntaba. Que la tabla no se estrellara, que ella noche se cayó. Y el vecino despertó, la descarada se cayó. Nananananananananananana... Nananananananana... Oh... Hey! 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 Para mí es difícil. Hey! 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 Me entienden el amor, tengo mujeres que me lleven por monto Pero ni curas las de casa el corazón, porque yo miro por los ojos que tuve Si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que el cáncer se lo llevó Y a mi compadre lo mataron cuando piensa en él La vida es linda pero al mismo tiempo es cruel ¡Ay! ¡Ese galillo! ¡Dilele! La vida es un corumpio que sube y baja sin parar Aunque yo no quiero estar, ser feliz contigo es lo que quiero Y un corumpio que tú te meces y al mirar Todo va quedando atrás, vuelve nena que sin ti yo muero ¡Oh! Muchísimas gracias mi gente ¡Eso! 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 ¡Eso!